Miércoles de la semana 27 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 1 al 4 Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre Venga a tu reino danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La oración era importante para Jesús Era fundamental para su vida Si Jesús tuvo la intimidad que tuvo con el Padre Y si habló con Él Eso se debe a la profunda familiaridad que tuvo con Él El Padre Nuestro es el resumen orante y actuante de toda la vida cristiana Muchos consideran el Padre Nuestro como la síntesis de la predicación y práctica de Jesús En nuestro texto Lucas nos ofrece una catequesis de Jesús sobre la oración Jesús insiste en la necesidad de orar continuamente sin interrupción Y afirma que la oración perseverante será siempre escuchada por Dios Tres momentos contempla esta catequesis Jesús les enseña a orar invocando a Dios como Padre Luego insiste en la necesidad de orar continuamente sin interrupción Y finaliza afirmando que la oración perseverante será siempre escuchada por Dios Después de ser testigos de cómo Jesús ora Sus discípulos quieren saber cómo deben dirigirse a Dios Respondiendo a esta inquietud Lucas nos transmite una versión del Padre Nuestro más breve Que la que se encuentra en Mateo La versión de Lucas parece más cercana a las palabras del mismo Jesús Mientras que las de Mateo representan una dadación a las formas de oración de los grupos religiosos judíos Otras tradiciones religiosas miran a Dios como distante y temible Pero los discípulos de Jesús tienen que dirigirse a Dios llamándole Padre o Abba El ambiente propio para la oración es la relación filial con Dios Por esto el discípulo de Jesús se pone ante Dios en actitud de amor, confianza y cercanía El Padre Nuestro es la oración más importante y la que nos enseña el mismo Jesús Es una oración que nos ayuda a situarnos en la relación justa ante Dios Pidiendo ante todo que su nombre sea glorificado y que se apresure la venida de su reino El centro de nuestra vida es Dios Luego pedimos por nosotros que nos dé el pan de nuestra subsistencia Nos perdone las culpas y nos dé fuerza para no caer en la tentación Es la oración de los hijos Oremos el Padre Nuestro despacio, saboreándolo, creyendo en lo que decimos Este mundo sería distinto si esta escala de valores se metiera en nuestras entrañas De tal forma que no soportáramos que haya criaturas que se mueren de hambre Orar el Padre Nuestro es desear que el Padre ordene nuestros deseos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones